Bueno, vamos a saludar a los amigos Guillermo, Jessica, que viven actualmente en Madrid, aunque han pasado mucho tiempo en Andalucía, sobre todo Guillermo, haciendo radio, con esa voz tan bonita y retransmitiendo unos programas estupendos que la verdad es que nos ha legado muchas veces la vida con su espacio. Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Elena. Encantado de verte por aquí, por Madrid, Elena. Muchas gracias. Estamos ahora en tu terreno, que es donde tú estás, y cuéntame, ¿cómo va tu proyecto de Madrid? Bien, bueno, pues hace muy poquito hemos tomado la decisión de abrir nuestra productora, el Lagarto Producciones, aquí en Madrid, y hacer un pequeño proyecto en radio, dirigiendo varias radios, varias emisoras aquí en Madrid, y la verdad que bastante bien, ¿no? Cambiando un poquito de aire, dejando un poquito Andalucía un poco atrás, pero acordándome mucho de todos vosotros, por supuesto. Pero fíjate que te hemos traído Marbella aquí a Madrid, ¿eh? Sí, y por cierto que he probado el jamón, que estaba riquísimo el jamón. Sí, 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 muy bueno. Bueno, ¿y cuándo has llevado ya tu mujer a Andalucía, a Marbella? A Marbella, precisamente, todavía no, pero sí conoce mi tierra, que es Nerja, y sí la conoce ya. Conoce, bueno, pues un poquito de Málaga, un poquito de Nerja, y bueno, esperando tener algo más de tiempo, pues, para poder llevarla y poder enseñarle, pues, todos los encantos que tiene Andalucía, y sobre todo Málaga, ¿no? Nada, Sara, muy bienvenida. ¿Y qué tal, qué te ha parecido a Fitú? Pues muy interesante, muy bonito todo, de verdad. ¿Dónde eres? Peruana. Perú también, hay que visitar el stand de Perú, que es muy grande. Hemos probado algunos platos típicos de ahí, precisamente le estaba haciendo probar. ¿Cuáles? ¿Qué platos? El solterito, luego una mazamorra de morada, que es a base de maíz, y bien, bien, rico. Muchas gracias, pasarlo bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.